cómo navegar con un vpn gratuito al mismo tiempo tener una billetera para cripto monedas y también poder bloquear rastreadores y poder también bloquear todo lo que tiene que ver con la publicidad con eso lo puedes lograr con el navegador opera hola qué tal mi nombre es jose rincón y toda la bienvenida a este vídeo tutorial bueno para descargar este navegador es muy sencillo le voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo o bailo busca en google y no se pone opera pero o pone opera.com y ella lo puedes descargar este navegador tiene bastante beneficio la verdad una de las cosas si no saben qué es un vpn esto nos sirve para ocultar lo que son los datos de navegación tú puedes no sé poner que estás en europa navegando cuando puede estar en argentina es un ejemplo y así funciona lo que es este servicio este servicio normalmente lo venden pues en varios sitios son costosos inclusive el mismo habas también tiene servicio también de esto y esto sirve bastante para ocultar todo lo que tiene que ver con su navegación ayuda también a que los hackers no esté detrás tuyo y bueno muchas cosas todo este navegador te ayuda bastante en ese navegador la verdad es rápido al activar el vpn pues vas a hacer un poquito más lento pero la verdad ni se nota yo no lo he notado entonces bastante bueno y también la otra parte importante es que bloquea rastreadores y bloquea lo que la parte de publicidad bueno vamos a descargarlo simplemente vamos a venir aquí para descargas descargar ahora la verdad se descarga muy rápido no se demora mucho depende también la capacidad que tenga su internet y la capacidad del computador aquí le damos clic para comenzar lo que la parte de instalación le damos instalar y la verdad la verdad me parece pues muy seguro lo estaba utilizando lo instale para enseñarles pues paso a paso que hacer aquí ya está ya está instalado todo esto ya me aparece aquí porque yo ya había pasado todos estos vínculos pero todo esto también lo puedes hacer simplemente traes todo lo que tenga en google el navegador de chrome digamos está por un ejemplo aquí en esta parte como ya tengo todos estos marcadores simplemente los puede llevar a la parte de ópera y ya simplemente le va a exportar a tiene tengo que messenger y toda esta parte para el vpn o para configurar el vpn simplemente aquí busca los sitios vamos y quiere asia o quiere las américas ahí ya te aparece otra dirección ip que la parte que te hace lo la parte de privacidad esta es una de las funciones que tiene también muy buenas todo esto viene aquí lo que la parte de configuración no lo instale en inicio la parte de configuración viene también a configurar esa parte también del navegador del vpn todo lo que tiene que ver con la configuración hasta lo básico vamos al avanzado y si ya lo básico pues esto ya avanzado pues le bajó un poquito más las características también que tiene el navegador lo que hace esta parte del vpn es conectar con sitios a través o varios servidores a través de todo el mundo y esto pues disminuye veces una desventaja que es un poquito la velocidad si quieres lo puedes desactivar si no lo necesitas pero es muy importante porque no se van a dar cuenta de dónde está conectado digamos que al inicio aparece así simplemente es conectarlo y cuando vas aquí en esta parte de la vr esta parte acá arriba puedes activar el sitio donde tú quieres que esté conectado otra de las ventajas que tiene es que si vamos a youtube tú puedes ver un vídeo te va a poner un ejemplo vamos a ver aquí a roger federer yo puedo venir acá separar la pantalla del vídeo sin necesidad hacerlo aquí esta parte sino lo hago aquí arriba donde donde leí donde sale esta visita y puedo navegar en otros sitios un ejemplo pueden ir a este sitio y puedo seguir viendo mi vídeo sin que esto pues me moleste vean entonces es muy importante este navegador está para eso porque facilita todo lo que la parte de la navegación y puede traer sus marcadores puede traer todas las cosas puede también usar aquí esta parte un ejemplo de whatsapp esa parte también la puede hacer ahí y así tiene mucho más cositas también en la parte de la configuración la parte también de la publicidad la podemos bloquear esto también lo hace aquí en lo que tiene que ver con configuración vamos buscando todas estas cositas y todo esto te va a ayudar acá también tenemos lo que es guardar lo que la parte de la de la búsqueda instantánea la cripto vale para que puedas guardar sus cripto bonedas si la quieres activar pues también te va a aparecer esa parte yo la tengo desactivada pero si quiere usar una una wallet pues lo puede hacer también acá también la puede instalar en el computador en el celular perdón y puede configurar la navegación de los dos sitios entonces esta parte también nos ayuda bastante en esa parte habilitar vídeos con la ventana emergente que era lo que estamos haciendo que era esta parte acá todo esto lo hace en la configuración si de pronto no te sale simplemente viene a la configuración y configura lo que tú quieres que se vaya configurando también lo que la parte de la publicidad también la puedes bloquear la otra parte que puedes hacer también es que si lo quieres usar digamos en modo pantalla que esté oscuro lo puedes configurar también a lo que tiene que ver con el idioma español puedes colocar también lo que es corrector personalizarte dentro de esta parte de los correctores ortográfico puedes también configurar el teclado para también generar atajos todo esto lo puedes hacer con este navegador y en esta primera parte si no tiene bloqueado que la parte de los rastreadores también lo puede hacer o si quieres que te aparezca publicidad simplemente lo dejas así pero si no lo activa y con eso cuando va a haber cualquier vídeo de youtube no te va a aparecer lo que la parte publicidad podemos venir a cualquier vídeo de estos vamos aquí el de papá bitcoin y verá que no no aparece publicidad esa parte también es bueno con este navegador y nos ayuda bastante y agiliza también eso porque después poco molesta todo lo que tiene que ver la parte de la publicidad bueno no siendo más simplemente es que venga configure cacharría un poquito el navegador lo conozcan y con eso pues bueno esta otra parte también acá y ves uno en el cron busca que lo que la parte de entrarnos a una ventana como incógnito aquí lo puede hacer pero tiene que venir a este lado vamos a abrir una nueva pestaña un ejemplo y te entra una de estas ventanas simplemente vengo y lo voy aquí al logotipo y aquí pues voy como una ventana privada o genera una nueva pestaña una nueva ventana también lo puede hacer aquí encontramos también lo que es la parte de captura de pantalla aquí también todo lo que tiene que ver con la parte de los marcadores extensiones del historial también poder guardar la parte de historial sincronizar también toda esta parte todo lo que tiene que ver con la configuración la verdad es un navegador muy completo descárguelo úselo aquí también puede ir agregando lo que es otras páginas que digamos están usando que mantienen usando páginas las puede ir agregando para que entre directamente a la página y no tenga que entrar por ahí una página espejo simplemente le damos aquí añadir una página más coloque la dirección y ya simplemente te va quedando la página para que eso te ayude también a la parte de la navegación puede ser messenger directamente desde acá esto es una ventaja pues también enorme porque no necesita un ejemplo que la pantalla o abrir una nueva pestaña para ver el messenger sino que simplemente aquí lo hace y miren esta parte aquí se reduce y puede seguir navegando por todo lado y no se daña también esta otra parte de la pantalla en este momento podemos ver el messenger puede estar escuchando un vídeo y también puede estar aquí dentro de una página esas son ventajas que tiene enorme este navegador así que nos vemos en un próximo vídeo suscríbete al canal recuerda que en la descripción del vídeo lejo un enlace para que puedas descargarlo simplemente pones opera.com y ahí va a encontrar lo que la parte de la descarga así es que chau chau y suscríbete al canal